En México, un técnico argentino recupera su mejor arma en el ataque. En Argentina, el técnico de Colombia, a pesar de la derrota, no pierde las esperanzas mundialistas. Y en Brasil, la selección de Paraguay se despide de la Copa del Mundo de Catar. Siempre encontrarás un motivo para visitar Plaza Fiesta, el rinconcito de nuestro pueblo. Comenzamos en México con el técnico argentino Gerardo Martino, que adelantó que el delantero Raúl Jiménez se recuperó de la lesión en su pantorrilla y está listo para jugar ante Panamá en el octógono al final de la CONCACAF esta noche. Con Jiménez, futbolista del Wolverhampton inglés, Martino recupera a su mejor delantero, al que podrá usar por primera vez en esta fecha FIFA al recibir en el Estadio Esteca a Panamá en la undécima jornada del octogonal de la CONCACAF al Mundial de Catar 2022. El tata Martino señaló que espera enfrentarse a un Panamá que proponga como ha sido el estilo definido por su seleccionador, el hispano danés Thomas Christensen. Pasamos a Colombia, donde el seleccionador Reinaldo Rueda resaltó que las eliminatorias sudamericanas todavía no terminan y aseguró que la tricolor intentará conseguir la clasificación para el Mundial de Catar hasta el final. Esto no ha terminado, queremos seguir hasta el final. Hay una tristeza enorme por no llevarnos un resultado positivo. Desafortunadamente, con el gol de ellos, las circunstancias cambiaron y tuvimos que arriesgar más, dijo el entrenador en rueda de prensa tras la caída de visitante por 1-0 ante Argentina. Pasamos a Brasil, donde el equipo ya clasificado para el Mundial de Catar 2022 goleó por 4-0 a Paraguay en su antepenúltimo partido por las eliminatorias sudamericanas y se consolidó como líder invicto, al tiempo que acabó con cualquier esperanza de clasificación de los paraguayos, con una nueva victoria, con goles de los juveniles Rafinha, Anthony y Rodrigo y del veterano Fili Coutinho. En un partido en el que el seleccionador brasileño Tite aprovechó para experimentar nuevos jugadores, Brasil tiene ahora 12 triunfos y 3 empates en 15 partidos, con los que suma 39 puntos, 4 más que Argentina, su inmediato perseguidor. Y terminamos en Venezuela, donde el entrenador argentino José Pekerman pidió paciencia en el comienzo de su trabajo con la vino tinto, que le deparó una goleada a Bolivia en su debut por 4-1 y una derrota con idéntico resultado en Uruguay. El ex seleccionador de Colombia de Argentina hoy planteó diferencia entre su primer tiempo, en el que sus pupilos ya perdían por 3-0 y una segunda etapa en la que, a su juicio, mostraron alguna mejoría. La imagen del segundo tiempo ha sido mucho mejor y eso es destacable para el futuro de la selección, dijo Pekerman tras la derrota en Uruguay. Para conocer más noticias de los nuestros por el mundo, no deje de visitar latingoles.com